Música 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a Halo Spartan Strike Si es Strike jeje, no es Assault Música 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 No, güey, espérate Ahí ya estaban las granadas y todo Bueno, que también para evitar esos güeyes hubiera metido al portal así Pero yo me imaginaba que me seguirían, ¿no? Pues bueno, banda, vamos a continuar con este Chau Voy a recorrer todo esto, vale Las armas no están tan mal Pero qué miedo, ¿no? No puedo regresar Chinga madre Pero no podemos dejarte uno todavía Tiene demasiados rayos anti-aircraftos en la área Search y destruye esos rayos Luego veremos acerca de darles ese extra poder de fuego Ah, qué casualidad, ¿no? ¿Qué casualidad? Aguas Por ahí ese güey Vete a la verga, ¿cómo lo voy a matar? Eh, miren cómo baila Eh, eh, eh Fuck you Tengo escudo, a ver No, mami, se me iba a inventar bien loco y no ¿Qué es eso? Miren, ahí hay algo raro Supongo que es cañón bruto, ¿eh? Está de lado Por ataque a cargar, pinche mamada lenta Lo voy a inventar corriendo y me lo voy a robar, güey Que no hay idiota Oh, no seas mamón Rápido, 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 rápido Déjame subir, déjame subir, déjame subir ¿Cómo le voy a...? No, quiere que lo mate, güey Ah, ya olio Fuck, pensé que me lo tenía que robar, güey También pinche misión pitera, güey No te dice nada, güey Vamos a la chinada размinen T/. Yo también tengo, miren Sela y destruye esas raiz Y luego veremos si te?", ve Ay, no te la mp.. p.r.ga Mames, güey No manches Aqui está, güey Quiero entrar para terrenos Yo no traigo granadas Este va a ser el disparo chulo A mí no me venga a estas puterías, ¿eh? Qué puto, güey, se fue Ah, que la chica No, ya me iba a apuntar Ay, güey Joder, a ver Ah, pero pues claro, padrino Ah, güey A ver si es cañón brote, ya vean El cañón brote Ah, güey, ya tengo granada Aguas Granadina, soy un putemadral, ¿eh? Un putemadral Ah, no, sí, chévere, chingoncís Ah, hay que decirlo bien Ok Listo Te dije chingoncísimos, me voy a dejar pasar Vamos por acá primero Sí, qué poca madre Lleno de culeros hasta el pito, ¿eh? Pinchos controles que me cagan, güey No te muevas, pinche cabrón De por sí está haciendo que está bien pelada apuntar aquí Sí le dio un balazo Uy Uy Órale, güey, qué pedo con los pinches granaderas Ah, le di la cola, pero no se murió Ahora cabrón, ya trajeron a toda la banda, ¿eh? Uy, 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 uy Yo lo soy un impactante Ah, me puedo pasar por aquí, no sabía Ah, qué susto, pinche, Mario No, no mames No sé, no sé Ah, qué Muerte Ay, eso está demasiado OP, güey Ven, pinche puntería, güey Le estaba dando ese puto y nada Dale, güey Ya se me va a acabar Ya se me va a acabar La buena onda ya se me va a acabar Ay, era un vergazo chido Ah, qué puto eres Ay, no mames Ay, qué pedo con eso, ¿vieron? Uy, padrino Ahora sí ya sabes de qué lado estoy Qué pedo porque va así Ok Ah, son esos pinches perros rojos, güey Traen láser ¿Saben qué? Traen tren francotirador, güey Es la madre que traigo No me quería castrar el cañón bruto No me quería castrar el cañón bruto, ni pedo Cuérense, pendejos Supongo que por el otro lado es lo mismo, ¿no? Chingo de cabrones Sí No miren eso, madre Ah, qué pendejada, güey, neta Listo No miren, crees, me voy por otra arma porque Esto no está resultando Pues ni pedo, carnal No hay dios Y la que estaba acá ya desapareció Ah, no, chingoncísimo Es mejor Los que traían ¿No? Vamos a darles con el franco Cotirroador Quedarle a esos pinches perros Es lo que quiero hacer ¿Si no? Ay, no, me Pinche juego de mierda, güey Ahora sí ya me la mamó, eh Está viendo que está bien difícil, güey Sí como a sus mamadas Pinche nano puto Siga la verga Nete tú, tú, pinche pata ni idiota No me juegas el pendejo, eh ¿Qué hay aquí, güey? ¿Escopetirri? Ah, pero es de la de ellos Bueno, sí hay bastante, eso sí, eh Vale, puto Estos perros con franco me dan miedo, venga Me van a hacer mierda, güey Pinche vueltezota Pero ahí con los perros, dale, verga 16 de franco, bueno Ya no estoy tan mal Ah, chinga, pero ahí hay un camino ¿No es bien? ¿Y qué pedo? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Uy! ¡Ah, es enserio! ¡Qué mamadota, eh! ¡Chale, banda! Me voy a aventar todo el rato aquí ¡Ay, qué mamadota, güey, neta! ¿Cómo me diste? ¡Pinche estúpido! Bueno, sí se me dio ¡Jeje! ¡Ay, ya estoy armándome de valor! Miren, está muy difícil Miren, ahí hay un güey ¿Ahí ya me vio? ¡Olé! ¡Madre, güey! Y ahí vienen, casualmente Ahí vienen los culeros ¿No? Ya que no tengo escudo ¡Y un pinche putote ahí, güey! ¡Gato madre! ¡Gato madre! ¡Ay, miren! ¡Ahí hay otro! ¡Ah, claro! Vamos a que te hagan unos segundillos Ay, como no le Wow, y eso que era, vieron ¿Qué es eso? Ay, no seas mamón, güey Estás tan putero, pues No, 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 no ¿Qué es esto, eh? Ah, no, todavía no carga ¿Qué habilidades? ¿Qué chingados era? El competirre y Franco Mis favoritas Muere Uy, cállese Uy, cheto Adiós No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón Uy ¿Qué es esto? Órale, güey Ah, qué habilidad tan loca Sí dura, eh Ok Para continuar, ¿no? No he visto que hay otro pinche tanque que hay que destruir seguramente Uh, qué pendejo Qué estúpido se vio, eh Dos por uno Very touch Very touch Ay, muy muy chévere, eh La granada le iba bajando poco a poco, vieron Tío, muy pro Ay, no, 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 no Ah, no le puedo Gracias por avisar antes Ay, sí Ah, ¿es en serio? ¿Qué pedo, güey? Esa escapeta, güey Si no le puedo dar Uy Añón brute No Podrías agarrar su mazo, cabrón, y con ese No, 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 ño, 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 ño Pero me imagino que el mismo juego te lo pone difícil, ¿no? Si puedes agarrar su mamada Me imagino Ay, güey Aú Hijo de la chingada, güey No lo, no sé ni dónde está, güey Así, pues Oh, mami, esto es, esto es serdión, güey Ay, güey Ah, le di al robotito sin interés, eh Ay, qué pendejazo me metí, güey Bueno, ahí abajo, guarreándose Ah, qué chingoso se ve, eh Si te da una perspectiva de que te puedes ir al caño si te vas fallada, pendejole ¿Qué vinieron? Ah, chido Tanque, güey Ok Scorpion Una Scorpion Ah, bueno Ay, mami, es 15 minutos en esta misión, güey Qué pedo La siguiente, pues, obvio es con el tanque, ¿no? Ay, güey Esa habilidad que te dían, que te dan los coroner Está muy chida Está muy, muy chida, eh Y es para entrar a este pedo, al complejo, eh Ya vamos a la misión 3C3 Vamos a la mitad de todas las misiones Ya con esta Uy, la secundaria está bien culebra No hemos probado esta, y si la compramos, a ver qué pedo La bazooka creo que ya la agarramos una vez Vamos a llevarnos ahora el láser espartaco, a ver qué pedo Y me dan para subirme la vida, significa que no está muy fácil Enemigos ¿Dónde hay enemigos? Esto de conducir vale pene El pedo son las granadas que me avienten Corre para acá, no, eso es puto No les alcanza a dar, ¿verdad? Vamos a limpiar la zona, ok Disparale No, wey No me vamos, wey Tiene mucho encargar el cañón, sirve Pendejo, me hubiera ido primero por ir más cerca, ¿verdad? Ah, wey, botoy no Ah, tenías que cagastearla Oh, es que no se destruye uno solo Vamos a limpiar la zona primero No, esta conducción está de la chingada, wey Pero bueno, no hay de otra Uy, eso estuvo bien, eh No estuvo mal, no estuvo mal Tengo enemigos cerca, pero están de aquel lado Ay, los desaparecí, ¿vieron? Que les di justito Vamos a cruzar ahora sí Ah, los puedes quitar, ah, que chido Hay que avanzar con super precaución No, wey, porque también la van a aplicar, tírenme No, ni te había visto, carnal Ya te vi Ya te vi Ya te vi Pero como están, no sé, aquí ya están unidos los 4Runner con... Me voy a tener que bajar porque muchos... Me voy a tener que bajar porque muchos... Me voy a tener que bajar, hay muchos armas por ahí, granada Esto no puede ser tan bueno Sí, a huevo, tengo que bajar, miren Tengo que ir ahí Ay, perdón Miren, no, mamen, esto va a estar bien largo ¿Ya vieron ese círculo de ahí? No me voy a dar cuenta, eh Pero ¿por qué hay una...? ¿Qué es eso que está ahí brillando? A ver, láser... Láser espartaco Vamos a ver qué tal Con... Con un... Sí, este pedón Bueno, pero antes de cagarla Y si no soy enemigo de aquí Cambiamos, ¿no? Muévete, padrino, ¿no? Te voy a ir satura con todo Nada de putas naves ¿A qué les dije? Está ahí atrás un puteque, ¿no? Ay, huey, ¿qué es eso? Ay, lo maté, no seas mamón Ah, ya te vi Ah, yo también tengo mis... Mis armas chéveres, puto Es que... ¿Vieron el láser? No, mamen, está bien chafa, güey El láser de espastaco está bien culero Esto es la madre que te desintegra, ¿no? Que es como una escopetota No sé, como una bazooka, güey Siete, voy a... Nah, manches Ay, no hay otra cosa que no te saca en toda la vida Correr A ver, ese güey no me fingió que había dejado Correr Correr Ah, chichi, carnal Ya, güey, ¿no? Hay un portal, güey Ay, güey, qué pendejasas mentir Esa es la puerta de la luz, no es un problema para ti, Spartan. Los Covenant están a activar el altar. ¡Mirá, Spartan! Aquí está, aquí está. La munición de esa madre. Chingas a tu madre, güey. Neta, vamos a desaparecer del medio mundo. ¡Ay, güey, güey! Estoy por atrás, esa madre baja. Baja de poco en poco, güey. Oigan, no, esas mamonas. ¿Cómo chingan pinches perritos? ¿Son bien finitos o qué? O hasta aquí el avance. Perritos no hacen tanto daño, lo que quería era esto. Espérate. Este es el que me explico. Aquí debe haber otro control. Y aquí me voy a bajar, eh. Pi, 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 pi. Ah, güey, güey. Dos rompergas. No, mira, traí esta chinga de gota, güey. Está muy OP. Pero hay un chingo de armas, eh. Picos. Pistola de plasma. Rifle de plasma. ¡Mash! Chinga tu madre. Cañón brote. O sea, hasta todavía se cubren. Suena bien mal pasado de lanza, no manche. Hay calientapollos. ¿Estas madres qué son? Son las ametralladoras normales, ¿no? Si. Pintos putos. No manes. Destrucción inmediata, cabrón. ¿Qué es para que salga un puto, no? Eso. Mas me quedan tres balas de esta madresota. Aparece este pinche perro Ay, no seas mamón ¡Ala, qué pedo! ¡No! ¿Qué pedo con su vida, güey? Tan pura pinche, ¿no? No mames, ¿vieron eso? ¡Qué loco! Vamos a ver qué más hay Y todavía traigo el láser Spartan, o sea Nada más que aquí el láser Spartan creo que funciona de otra manera Vamos a probar Ay, qué pendejo Y miren Ah, chinga, ¿no se me acaba? Ay, dura mucho, ¿no? No se va bajando, normal Aquí vi un puto Me vi un puto Aquí me va a caer la voladora, ahorita van a ver Ay, no, ya lo pasamos chillido Uy, güey, no seas mamón En serio, estuvo bien loco, güey Y esas armas ¿Qué hubo las, güey? No manches, ¿eh? No sirvió de nada que comprar el pinche Láser Spartan, banda Pero de nada Banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado En el próximo episodio Pues obviamente vamos a continuar con el C4 Ya vamos a la mitad de todas las misiones O sea, ya vamos a la mitad del juego Este... Esperemos poderlo a terminar todo, ¿no? Porque de repente como que el pinche juego se le aloca y lo pone muy difícil Pero bueno, banda Nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal!